Quiero que me dejaste solo, como has fundido y olvidado Y de otra mano me he crecido en mi fruto alejado Lo que un día fue, no será Ya loco de no vas a gustarme No tengo nada que darte En cuanto triste me cansé Me he traído a todos los cielos Y me caí en la naturaleza A eso no loco, yo caí en la naturaleza Déjame encender la luz, no quiero nada Y siquiera sigo ayer, no quiero nada La primera vez que me he crecido en mi fruto alejado En cuanto triste me he crecido en mi fruto alejado En cuanto triste me he crecido en mi fruto alejado Todo loco, yo caí en la naturaleza Y de otra vez que me he crecido en mi fruto alejado Te reconozco, soy yo mamí 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 Oh my gosh Qué rico Oh my gosh Que era el papá Oh my gosh Dice que pa' las noches Nomás él iba a llorar Dice que volvía a hacer Dura el nervioso que los estrellas Dice que pa' las noches Dice que pa' las noches Como Rocco Ay, ay, ay No te llores Las piedras Dice que pa' las noches Dice que pa' las noches Dice que pa' las noches Que una paloma triste Dice que pa' las noches 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 ¿Qué pasa?